Garantizan autoridades estatales que durante la ruta del vino se aplicarán todas las medidas necesarias para que se cumplan con los protocolos sanitarios en cada establecimiento y dar confianza a las familias asistentes. La Dirección de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, la Secretaría de Turismo y el Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado precisaron detalles para la realización de este importante evento. Personal de la Guardia Sanitaria, que estará conformada por 70 personas, así como 50 cadetes de apoyo del IESPA, supervisarán 24 puntos de manera permanente durante los cuatro días que se realice esta actividad turística, que se efectuará del jueves 2 al domingo 5 de septiembre del 2021. Se acordó la verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias, como la revisión de temperatura con termómetro calibrado a cada visitante, aplicación de alcohol en gel al 60 por ciento y estaciones para lavado de manos, así como un control de los aforos del 60 por ciento en espacios abiertos y 50 por ciento cerrados. El Director de Regulación Sanitaria del ICEA, Octavio Jiménez, aseguró que aquellos establecimientos que no cumplan con los protocolos sanitarios se harán acreedores de sanciones conforme lo determina dicho decreto. Finalmente, Jorge López Martín, Secretario de Turismo del Estado, invitó a los sectores del gremio y asistentes de esta vendimia a ser corresponsables al acatar las medidas dispuestas por la autoridad competente. Con imágenes de Óscar Luévano, información de Luis Antonio Salazar, para Quiero Noticias, Ari Reyes.